Los carros vio necesitan la tonería, el aceite, la vaina, así me entiendes Entonces yo soy el mecánico de amores, se pega, lo hace Edwin el maestro Autorización de ZMM, ok Bueno, de nuevo, nuevecito, lo pega Olímpica, Sábado de León DJ Gaby Man, Juan Carlos Albeirá Julio Capó, esto suena raro Es que estamos hablando de un sol, este es Luis Florian Soy mecánico de amores, monero de corazones Tengo muy buena herramienta, quiero que lo sepas Soy el gran pintor de amor, me soy un picaflor A mis muchas mujeres me llaman el sabroso Mi trabajo es hacer que feliz mujer, quiero darte mucho placer El que yo hago siempre en mi taller Mi trabajo es hacer que feliz mujer, quiero darte mucho placer Con la sedición no vas a quedar muy bien A mi taller puede llegar El otro se lo sabe, Orlando Ferro, esto viene de la panadería en seguida De la panadería musical, hasta calentico A caliente Puede llegar pa' tu ser que me llaman Con la sedición no vas a ser que me llaman y conmigo y conmigo te vas a crear Daniel el ingeniero El imperador Siempre será Tu 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 papá Fuiste el peluquero Ya oí Daniel el ingeniero ¡Oh, oh, vímica! Fuiste el peluquero Ya oí Chino estajero ¡Vamos! Mi trabajo es hacer que feliz mujer, quiero darte mucho placer Y lo goza, Sandrita Hueco Oye Shakira Oye, Sandrita Hueco Oye, Sandrita Hueco Gracias por ser feliz el imperador Mi trabajo es hacer que feliz mujer, quiero darte mucho placer Con mi ser tu sopa Vas a quedar muy bien A mi taller puede llegar pa' tu sentimiento arreglar Venga mami, te espero a mi taller ¡Esclusivo! ¡Esclusivo! ¡No lo tiene nadie! ¡Oye, Sandrita Hueco Oye, Sandrita Hueco ¡Viva el exterior! ¡Qué amistad! Martínez, Julio Arevalo, Dj Rolando, Dj Rolando, Dj Tien, El Junior ¡Papa, Papa, Papa! ¡Ay, Selic Florian, Vé! ¡Viene, viene! ¿Aquí está el papa? ¡Ajá! Tengo toda la química Hay gasolina y conmigo se venga a frenar ¡Voy a meter en el baño! ¡Ay, Qué es cebolla! ¡Ay, qué es cebolla! Tengo toda la química Hay gasolina Conmigo se venga a frenar Rolando frenos Cristian Martínez, Julio Arevalo J. Ronaldo, Dj Rolando, 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 Dj Rolando. Voy a meterle ganas, hay que bañar, bañar, tengo toda la química, hay gasolina, conmigo se van a pegar, voy a meterle ganas, Olíptica la más pegada, Olíptica la más pegada, mi hermanazo Cristian Cardona que nos perdona, oye lo azul, la calidad, como se quiere para mí, Dímelo que me lluné, papá tempera, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, yo tengo toda la química, hay gasolina, conmigo te vas a prender, voy a meterle ganas, Yo tengo toda la química, hay gasolina, yo tengo toda la química, hay gasolina, yo tengo toda la química, hay gasolina, conmigo se van a prender, voy a meterle ganas, Hay que bailar bacana, yo tengo toda la química, hay gasolina, conmigo se van a prender, voy a meterle ganas, hay que bailar bacana, tengo la herramienta, mamá, la que necesitas, tengo la herramienta, mamá, una turita, una turita, una turita, Yo tengo toda la química, hay gasolina, yo tengo toda la química, hay gasolina, conmigo se van a prender, voy a meterle ganas, hay que bailar bacana, Tengo la herramienta, mamá, la que necesitas, soy mama, baila, 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 te necesitas, soy mama, Gracias.